Bienvenidos una semana más a todos mis Piscis a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi Esta semana vamos a echar un vistazo a ver que le viene a mi solterito de oro del signo de Piscis En Sol, Luna, Centenio, Venu Pueden venir personas del pasado, personas nuevas, incluso más de un pretendiente por ahí A lo mejor tenemos una sanación Vamos a ver qué mensaje tienen que darnos esta semanita el Tarot de Locato Ya que tanto les ha gustado, no es para menos Piscis, dos cositas, gracias, gracias, gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal Y no vamos a dar comienzo sin antes felicitarte una vez más Muy feliz cumpleaños, que el universo te traiga un montón de cosas bonitas Todo lo bueno que te mereces, que te lo traigan abundancia Y que yo lo vea, claro que sí Muy feliz cumpleaños Ahora sí que sí, vamos a dar comienzo a la lectura para mi solterito del signo de Piscis Bueno, por aquí quisieron caer tres, ni más ni menos Uy, 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 uy Aquí estoy viendo dos personas, eh Aquí estoy viendo dos personitas Vamos a ver, Piscis, soltero Lo de soltero será un decir, porque por lo que está cayendo Ay, 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 Piscis Ay, me encanta Me encanta Ay, me encanta Me encanta Me hace más ilusión a mí que a ti Pero todo para ti Que ya yo estoy, ya Ya yo estoy cogida Tenemos Tenemos un montón de gente por aquí, eh Tenemos un montón de gente Mira, me encanta Me encanta y te prometo que es que te va a encantar Te va a encantar Y sobre todo cuando te hable de esto de aquí Porque yo les conozco Y yo me conozco mis cabras Y ya voy viendo ya como reacciona aquí la gente Entonces vamos a ver, mira Yo estoy viendo que aquí había Una personita Una persona Que conociste hace ya algún tiempo Una persona que Te ponía un poquito cara de póker Como que no iba mucho el tema con él o con ella Una persona que Terminó distanciándose Y demás, ¿no? Por circunstancias de la vida Una persona que además durante algún tiempo No te dio comunicación Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí de repente Estoy viendo que Esta persona Empieza a flecharse Empieza a sentir por ti Empiezan a hacer aquí un sentimiento mutuo Recíproco Veo dos personas Que se tienen algo más que aprecio Algo más que aprecio Aquí lo que veo es Que poco a poco esta persona Es como Se ha convertido Se ha convertido De repente Si en algún momento Dado Esta persona fue Fría Esquiva Y un poquito Como Como que le faltaba el interés De repente Esta persona Que ya viene Curtida de experiencia Vemos que se vuelve Alguien Alguien muy pendiente de ti Muy generoso Una persona que te escucha Una persona romántica Empalagosa Pastelosa Una persona ¿Yo qué quieres que te diga? Esta persona Se bebe las aguas por ti Aquí empieza este sentimiento Esta persona Podría ser Que ya tuviera Hijo De relaciones anteriores Pero vamos Yo aquí lo que veo es La ganas Que tiene esta persona De dar rienda suelta A todo eso que siente Porque no es solamente pasión Sentirá pasión Evidentemente Pero es que siente Un mundo por Pisi Y lo que quiere es Compartir Todo eso Con Pisi De hecho Esta persona Te tiene en sus planes Esta persona Sueña y fantasea Contigo Día y noche ¿A dónde le llevo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos comer? ¿Qué le puedo regalar? Vamos Es que yo aquí veo Planes de futuro Planes de futuro Juntos Es que me encanta ¿Yo qué quieres que te diga? Aquí además Estoy viendo Que esta persona Yo veo aquí Yo veo aquí Una alta probabilidad De formar En un futuro Una relación Larga Seria Estable Comprometida Tener hijos Tener perritos Gatitos Cactus Una casita Lo que sea Esta persona No siente poco Por ti Tiene un 10 de copas Te está ofreciendo Un 10 de copas Es lo máximo Que se le puede ofrecer A una persona En cuestión sentimental Esta persona Lo pone todo A tus pies Esta persona Está a tus pies Quiere compartirlo Todo Quiere formar Contigo Una familia A como ustedes Entiendan Ese concepto De familia Veo una persona Que es que Va a estar ahí Codo con codo Luchando Trabajando contigo Demostrando que Quiere estar en tu vida Una persona generosa Una persona Honesta Una persona que Esta persona Sabe que no va a ser fácil Y que lleva un tiempo Lograr una relación Seria Estable Y comprometida Como quiere Pero es que quiere Y es que lo va a ser Lo va a ser Tú no vas a dar más Que esta persona Te lo aseguro Aquí veo una persona Que es que tiene Muchísimas ganas De estar en tu vida La Fortuna Te sonríe Te sonríe Aquí viene un cambio A tu favor El hecho de que Esta persona Este en tu vida Es algo que te mereces Es tu buen dharma Esto de hecho Se parece Un poquito A A A la lectura Que acabo de hacerle A Acuario Tiene cierta Similitud Lo digo por si Estás lidiando Con una persona De ese signo O si lo tienes Muy fuerte En tu carta Astral Échalo un vistazo Al vídeo De Acuario Sea lo que sea Esta persona Está en tu vida Porque tiene que estar Tiene que estar Ya era el momento Ya era esta persona De esta manera La que tenía que entrar En tu vida Una relación Que aparte De que no le va a faltar Amor Y todas esas cosas bonitas Aquí te vas a sentir Súper estable Súper apreciado Te vas a sentir Que esta persona Te quiere Te cuida Te mima Haz lo propio Con él O con ella También Porque el amor Es cosa de dos Por supuesto Te veo Tan estable Tan balanceado Tan equilibrado Te veo Feliz Feliz Abundante Es que te veo Es que me encanta Es que estoy viendo Un hogar Estoy viendo Un matrimonio Estoy viendo Niños Estoy viendo Perritos Las casas Los coches Estoy viendo Estoy viendo Una historia Que va a durar Mucho 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 Y que está Súper bien Aspectada Te va a traer Toda la abundancia Que tú quieras Y ahora bien Mientras tú Aquí es cuando yo digo Que me conozco A mis cabras Porque más de uno Les va a gustar Especialmente esto Mientras tú Vas a estar aquí Disfrutando el amor Viviendo el amor Explotándolo De aquella manera Mientras tú Vas a estar En una nube Pero con cosas Tangibles Aquí hay una persona Que tú dejaste Fuera de juego Una persona Que se marchó Y esta persona Te observa Y va a intentar Venir Pero cómo es Que a Pisces Le va tan bien Pero cómo es Que Pisces Ha tenido la suerte De encontrar Pero cómo es Que ahora Pisces No superó Lo que pasó Conmigo Cómo es Que le veo Tan serio Tan balanceado Tan equilibrado Yo que se la jugué Yo que me marché Y ahora A Pisces Le va Infinita mejor Que conmigo Bueno pues Esta persona Intentará Volver A ponerse En contacto Contigo Intentará Rascar Donde ya No Donde ya No te pica Por así decirlo Porque es que tú Estás a otra cosa Estás a otra cosa Vas a comparar Yo no sé Qué te hizo esta persona Pero Vas a comparar Tú Disfruta Lo que tienes Porque Madre mía Me encanta Pisces Súper regalo De cumpleaños Para ti Que te hace El universo Me encanta Pisces Un abrazo Fuertote Muchísimas gracias Espero que te haya gustado Que resuene contigo Este vídeo Déjame un like Si es así Y suscríbete Si no lo has hecho ya Muchísimas gracias Y hasta pronto